Es las golondinas, ruta, regan, chomar, ellas son las que te indican, que yo aunque lejos, siempre te he de amar, ellas son las que te indican, que yo aunque lejos, siempre te he de amar, es tu cara tan bonita, bella dama que internece, que al piragra se parece, a un lindo botón de rosas, se ha recreado el Señor, en contemplar tu hermosura, poniéndote virgen pura, en blando nido de amor, se ha recreado el Señor, en contemplar tu hermosura, poniéndote virgen pura, en blando nido de amor, si para mi desgracia, te llegan a olvidar, cuando regreses bien mío, a tus pies un ángel de amor morirá, cuando regreses bien mío, a tus pies un ángel de amor morirá, es tu cara tan bonita, bella dama que internece, que al mirarla se parece, a un lindo botón de rosas, se ha recreado el Señor, en contemplar tu hermosura, poniéndote virgen pura, en blando nido de amor, en blando nido de amor, se ha recreado el Señor, en contemplar tu hermosura, poniéndote virgen pura, en blando nido de amor, ¡Gracias!